¡Ah! ¡Ahí está! Gracias, Bill. Transmitiendo desde Fraisal Dazel, el supermercado de la 75 y Columbus. ¡75 y Columbus! ¡Empieza el juego! Donde un niño llamado Leroy Ellenberg, de cuatro años, se metió dentro de una máquina de juguetes y está encerrado. Y todo por sacar a una jirafa morada de juguete. Para Noticieros Metro 1, soy Robin Skrbatsky. ¡Bien hecho, Robin! Gracias, Don. ¡Ted! ¡Robin! ¡Vaya! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ya sabes. Solo buscando... buscando... dip. Amo el dip. No, no amo el dip. Solo... me gusta en botanas. Así que, ¿haciendo un reportaje de la última noticia? Sí, un niño atrapado en esa máquina. Qué lindo que lo consideres noticia. ¡Vaya! Un infante atrapado en una máquina. Desesperado por esa jirafa, ¿no pudiste obtenerla como se debe? ¡Está sudando! ¡Lindo niño! Oye, qué sorpresa encontrarnos. Tendremos una fiesta el próximo viernes. Por si te animas y quieres... venir. Ah, me voy a casa el próximo fin de semana. Qué pena que no sea hoy. Ah, es hoy. Esta noche. Este viernes. Dije el próximo. Lo siento. Me he trabado toda la semana diciendo el próximo viernes, pero es hoy. La fiesta es hoy. Por si... quieres venir. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Interrumpo algo? Ah, no. Estoy trabajando en mi proyecto. Libros por doquier. Sí, bueno. Ustedes dos deberían vestirse. Tendremos una fiesta en dos horas. ¿De acuerdo? Adiós. Entonces, don Juan, ¿qué harás cuando llegue, Robin? Bueno, lo tengo todo bajo control. Ella entra y... ¿Dónde está Ted? Ni por un segundo esperándola en la entrada. No. Me encuentro lejos en mi restirador, enseñándole a una despampanante morena mis utensilios de arquitectura. Y entonces, Robin se acerca a mí y casualmente le digo... Hola. ¿Qué haces por aquí? Y ella dice... Bien. Linda fiesta, etcétera, etcétera. Y luego digo... Pues siéntete como en tu casa, Robin. Y luego, casualmente, regreso a mi conversación. Luego, una hora después, le digo... Vaya. ¿Aún sigues aquí? Como si no me importara. Pero es una linda sorpresa. Y en un tono muy casual, le digo... ¿Te gustaría ir allá arriba? ¿Arriba? La llevo arriba y el arriba se encarga del resto. ¿Y qué de especial allá arriba? La luna, las estrellas, la noche iluminada. No puedes dejar de enamorarte allá arriba. Lo hacemos arriba de vez en cuando. Qué lindo plan, pequeños amigos. Estamos iguales. Pero, ¿puedo sugerir una pequeña modificación? Esa despampanante morena, llévatela a la terraza. Ten sexo con ella. Ese no es el plan. Pues debería. Oye, mírala. Ted, mírala. Es preciosa. Oh, gracias. Pero ella no es Robin. ¡Exacto! Ted, veamos. Estadísticamente, en cada fiesta siempre hay una chica que no sabe quién es el organizador. No conoce a quien tú conoces y no la volverás a ver. ¿Entiendes a qué me refiero con esto? Barney, no creo que... Submarino. ¿Buscando? Barney, no seas tonto. Blanco a la vista. Y ahora es tiempo de jugar a un lindo juego que yo llamo. ¿Ya conoces a Ted? Por favor, Barney, no. Oye, ¿ya conoces a Ted? No. Hola. Hola. ¿Conoces a Marshall y a Lily? No. ¿No conoces a nadie en esta fiesta? Trabajo con Carlos. Disculpa. ¿Alguien conoce a Carlos? No. En charola de plata. Buen provecho, amigo. Oye, no lo creo. Tú pierdes, ella gana. Disculpa. Ajá. ¿Quieres ir allá arriba? Es mágico, créeme. Claro. Oigan, esa terraza está apartada. Robby no vendrá. Oye, ella vendrá. Seguro que vendrá. Y no vino. Por lo menos fue una linda fiesta. Yo me comí cuatro latas de dip. Eso no viene al caso, amigo.